Yo sé bien que estoy afuera, pero ya que yo me muera, sé que tendrás que llorar, 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 llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra estaré en mí. Hácele, hácele, hácele. Hacele la canción, no el tequila. Hácele. Hácele. Hácele, hácele. 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 Una piedra en el camino se muestreó en mi destino. Era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.